Hola, hola, ¿cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario, que empecen, bienvenidos a las emociones de este partido internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se viene la red de la primera parte! ¡Gracias! No le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Marco Reus sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Thomas Müller. ¡Vale! ¡Vale! El Sharaoui. ¡Qué mete una comba! Muy buena acción del defensa para aguantar esa pelota. Francesco Totti. Alessandro Florenzi. Andrea Pirlo. ¡Vale del cuerpo a cuerpo por el balón! Philly Glam. ¡Qué bien cómo se juntan! Una pelota que le llega a Mancita y fácil al arquero. ¡Gana muy bien por afuera! Se acerca y crea peligro. ¡Pero qué bien juegan! Andrea Pirlo. Ciro en todo indica que no va a tener que abandonar el campo. ¿Qué nos podés contar desde ahí abajo? Podría haberse hecho mucho daño en la rodilla. Esos giros con el pie plantado son peligrosos, pero no saldrá del campo. ¡Gracias! Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. ¡Gracias! Se queda por el pelota en el costado. ¡Gracias! El Sharaoui. Transporta la pelota sobre el ataque. Centro que encuentra uno de los suyos. Y ahora... El Sharaoui. ¡Gol! ¡Ya ha llegado el primer gol del partido! Parece que lleva un botín en la frente Mario Valle. ¡Aremate! ¡Sí, señor! Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara nomás. Los botes también juegan que para eso están. Por eso se convierte en un gran gol. Andrea Pirlo. Marquisio. La chimbomba que cambia de dueño. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Francesco Totti. Vaya decisión que tiene el árbitro. Balón de Jerón Boateng. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. ¡No! 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 Un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Francesco Totti. Mesutucci. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Va el disparo! ¡Soportoso! 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 Se abre. ¡Pila! ¡Le pega! ¡Le pega bien! ¡Qué día y al final se arrepintió la pelota. Decide irse por arriba del travesaño. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Alessandro Florenzi. Andrea Pirlo. Mesutucci. ¡La redonda es suya! Mesutucci. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1 a 0. Apenas 1 a 0. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llega muy bien a la pelota y se queda con ella. Llega muy bien a la pelota. Bastian Schoensteiger. Llega muy bien a la pelota. Muy buena devolución. Marquisio. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ahora se viene el saque de meta. Marquisio. Marquisio. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Se están adueñando de la redonda. Como mueven ese varón es que hasta geometría hay en el fútbol. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Pueden sacar ventaja del saque de manos. La gran mayoría iría por ir a salvar el resultado. Este quiere aumentar el espectáculo. Mestre otro delantino. Sí, y decían totalmente humillar a las dos salas. El árbitro señala un tiro de esquina. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Marquisio. Pase, va, pase, viene. Nadie los detiene. Philip Lambert. No hay mucho que separe estos dos equipos. Últimos minutos del partido. Y el portero que tenía unas ganas enormes de abrazar la pelota. Ahí toca bien el balón. Mario Balotelli. Y le pega. ¡Sapaposa! Balón de Jerón Boateng. ¡Quedira! Juega el balón de vuelta. Tony Kroos. Andrés Pirro. Sammy Quedira. Una oportunidad tardía en este tiro libre. Cobran rápido el tiro libre. Lo frenan y le quieren sacar la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién quiere? Se ha terminado. Uno a cero. Lo frenan y le quieren sacar la pelota suelta. ¡Vamos! ¡Vamos!